¿Qué otra cosa puede cambiar sus ideas y hacer funcionar su cabeza en un plano diferente como el whisky? Ernest Hemingway Hola amigos del canal Cultura y Letras, en el video anterior nos preguntábamos que bebida de origen incierto es conocida como agua de vida y fue usada para conservar cadáveres diseccionados, para reanimar enfermos, calentar friolentos e incluso para curar la peste bubónica. Hoy lo resolveremos. Bienvenidos. Evidentemente a la bebida que hacemos referencia es al whisky, pero ¿qué es el whisky? El whisky es una bebida alcohólica obtenida a través de destilación de la malta fermentada. La malta son granos de cereal germinados y tostados. Este cereal puede ser cebada, trigo, centeno, maíz e incluso arroz. El whisky tiene una graduación alcohólica que va entre los 40 y los 62 grados. La palabra whisky deriva de whisky beata, una expresión del gaélico, lengua indoeuropea de la rama celta, y significa agua de vida. El primer escrito sobre el whisky es de 1405 y habla de que esta bebida era destilada por los monjes en Irlanda, sin embargo su origen es incierto. Se dice que se inventó en China a finales del siglo XIII para curar la peste bubónica. No obstante, hay indicios de que los celtas, pueblo que emerge hacia el 1000 a.C., ya sabían destilar la cebada y el centeno y consideraban que el líquido que obtenían era un regalo de los dioses capaces de abrigar en invierno e incluso de revivir a los muertos. En un escrito escocés de 1494 se registra que el fraile John Corr recibió del rey Jacobo IV de Escocia ocho boles de malta y el encargo de fabricar agua de vida, la cual después empezó a distribuir entre la población como una medicina. Este hecho ha convertido equivocadamente a John Corr como el creador del primer whisky en la historia. Ya sabemos que esto no es cierto y que el whisky se venía haciendo desde hace cientos de años atrás. De hecho, se especula que fueron los escoceses quienes tomaron prestada la receta de los irlandeses y la masificaron en su producción. ¿El amor hace girar al mundo? No, en absoluto. El whisky lo hace girar dos veces más rápido. Compton Mackenzie. En 1579, la iglesia, preocupada por el consumo excesivo de whisky y la llegada de muchos borrachos a misa, promulga junto con el gobierno una ley que prohibía su ingesta durante los fines de semana. Esto ocasiona un descenso en su consumo y se pasaron al vino. El whisky desaparece casi por completo y empieza a usarse única y exclusivamente para conservar cadáveres. 200 años más tarde, en 1780, en razón a que solo se bebía vino en Escocia, el gobierno siempre ávido de ganancias impuso un altísimo impuesto al vino. Esto provocó que la gente nuevamente rescatara del olvido al whisky y abandonaran el vino. El gobierno no podía perder. Siete años más tarde impusieron grandes impuestos al whisky. Esto provoca un fuerte contrabando desde Irlanda y paralelamente empezaron a aparecer destilerías ilegales en Escocia que escondían su producción en las iglesias presbiterianas con el beneplácito de los sacerdotes, quienes además se beneficiaban de su labor de bodegaje. El contrabando y la ilegalidad se convirtió en un asunto incontrolable para el gobierno, así que en 1823 se aprobaron licencias a todas las destilerías en Escocia y en 1860 el contrabando ya era historia. A mitad del siglo XIX la destilería Andrew Usher crea el primer whisky blended, es decir, mezclado, a partir de una combinación de whisky de malta fuertes con whisky de grano mucho más suaves. Cada año se pierde por evaporación el 2% del volumen del destilado que se encuentra en las barricas. A esta porción se le conoce como lo que beben los ángeles. Siempre lleve consigo un frasco grande de whisky en caso de mordedura de serpiente y además siempre lleve una serpiente pequeña, Errol Flynn. Se hace el malteado remojando y escurriendo el grano varias veces durante tres días. Se traslada a tambores en donde se deja germinar durante seis días. Después se seca en hornos que hacen pasar aire caliente a unos 70 grados centígrados durante tres días. Ya se tiene la malta seca y tostada. Se muele y se mezcla con agua caliente dando lugar a algo parecido a la cerveza que se conoce como wort. Se agregan las levaduras y se deja fermentar por tres días a 33 grados centígrados para obtener el wash, es decir el wort fermentado. Posteriormente se destila para concentrar los alcoholes y el destilado se deja añejar en barriles de madera que generalmente son de roble blanco. Tenemos los whiskeys de malta, elaborados principalmente de cebada, cebada malteada. Cuando esta cebada es de un solo lote y de una única destilería se les conoce como single malt. Si no es así, sino que se trata de mezclas de malta de varias destilerías se le conoce como buttered malt. El whisky mezclado o blended, el cual es el más comercial, se hace a partir de mezclas de whisky de grano sin maltear y whisky de malta, siendo este mucho más suave que los whiskeys de solo malta. El whisky es para beber, el agua es para pelearse, Mar Twain. El whisky joven, si es de buena marca, es suave e incluso frutal, mientras que los que han sido añejados son más robustos y con carácter. Una botella, por ejemplo, de 12 años indica que el barril más joven del que se extrajo la totalidad o parte del whisky tiene por lo menos 12 años de añejamiento. Se dice que los whiskeys que no tienen marcada la edad es porque han tenido un añejamiento mínimo de 3 años. No obstante, esto depende de la marca y de las ediciones especiales que sacan al mercado las destilerías. Por ejemplo, el Jack Daniels no usa ninguna edad en sus botellas aunque tengan edad. Su proceso de selección y mezcla es absolutamente distinto a la mayoría de las industrias. Something Special Legacy, Johnny Walker Golden Label o Double Black, Chivas Regal Extra. Todas son ediciones especiales y finamente escogidas que tampoco presentan su edad y no lo necesitan. Lo único que demandan es ser correctamente disfrutados. Whisky sin la E es prácticamente una denominación de origen para las destilerías escocesas. Por su parte, whisky, escrito con E, caracteriza a los de origen irlandés y a los de Estados Unidos. El Bourbon de los Estados Unidos es un whisky hecho de al menos el 51% de maíz y debe ser, en la mayoría de los casos, hecho en Kentucky. El Rye Whisky se hace por lo menos con un 51% de centeno, mientras que el Corn Whisky se elabora con un mínimo del 80% de maíz. Jack Daniels se cataloga a sí mismo como un Tennessee Whisky, no como un Bourbon. Pero lo que es verdad es que sí es un Bourbon. La diferencia es que se filtra en carbón de arce, lo que le da su sabor y aroma únicos y característicos. Las bebidas espirituosas y la literatura parece que siempre han caminado de la mano y se abrazaron con mayor profundidad desde el romanticismo de finales del siglo XVIII. Los románticos se entregaban a la absenta, al laudano, a otras pócimas que, como decía Baudelaire, te aseguraba una breve estancia en los paraísos artificiales. Así encontramos en esta etílica unión a Lord Byron, a Edgar Allan Poe, al famoso poeta francés Paul Verlaine y el máximo representante del modernismo literario en lengua española, el nicaragüense Rubén Darío, por mencionar algunos pocos. Demasiado de algo es malo, pero demasiado de un buen whisky es apenas suficiente. Mark Twain. Y es que se bebe no para escapar de sí mismo, sino para acercarse a los profundos abismos y a los claros reflejos de nuestro verdadero yo. Como decía Flavio Crescensi, el alcohol no lleva al escritor lejos de sí, no lo disminuye, sino que lo expone a sus propios infiernos, de donde emerge una prosa inefable y superior a la que pudiera conseguir en condiciones abstemias y frugales. Me gusta mi whisky viejo y mi mujer joven. Errol Flynn. Entre los escritores amantes del whisky podemos mencionar al popular escritor y humorista Mark Twain, al premio Nobel Ernest Hemingway, al máximo representante del realismo sucio Charles Bukowski, al premio Cervantes el uruguayo Juan Carlos Onetti y al escritor y poetisa Dorothy Parker. Otras personalidades amaban el whisky, específicamente el whisky Jack Daniels, este es el caso de Frank Sinatra e incluso el personaje de ficción James Bond. Lo más recomendable para apreciar el gusto y el aroma del whisky es beberlo solo, no le pongas mucho hielo, no le pongas mucha agua o a lo sumo colócale un cubito de hielo. Finalmente disfrútalo como quieras, la idea es que te tomes el whisky que te guste de la manera que te guste, el objetivo primario es disfrutar. ¿Qué notable escritor estadounidense fue conductor de ambulancia en la primera guerra mundial, ganó el premio Nobel de literatura y terminó quitándose la vida, agobiado por sentir que no podía escribir mejor? Esto lo resolveremos dentro de dos jueves. Si te gustan mis videos, dale like y comenta. Sígueme en mis redes sociales, arroba C, cultura y letras, en Facebook, en Twitter y en Instagram. Nos vemos dentro de dos jueves en este canal. Suscríbete en el botón rojo y no olvides picar sobre la campanita para recibir las notificaciones de contenido nuevo. ¡Felices letras! Suscríbete en el botón rojo y no olvides picar sobre la campanita para recibir las notificaciones de contenido nuevo.